Este fin de semana nos vamos a contar con un perfeccionamiento para maquilladoras todo lo que tiene que ver con la tecnología de HD y 4K la realidad es que aprendan a utilizar sus productos convencionales como transformar para la nueva tecnología que es tan importante y para algunos les juega tan en contra entonces nosotros tenemos que estar ahí al pie con todo lo último sabiendo embellecer a las personas para que salgan perfectas Cuando hablamos de la perfección, del 3D, del 4K hablamos de formatos de video, nada menos, trabajar para televisión Sí, exactamente, trabajamos para video va a haber capacitación con lo que tiene que ver video, televisión y fotografía En este sentido, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? ¿Horarios, días? ¿Y qué se espera después como resultado? ¿Cómo va a continuar? Bueno, el día va a ser el domingo, una jornada completa de mañana y tarde con un break al mediodía para que puedan ir a almorzar y el lunes por la mañana y la realidad es lo que buscamos es que las personas que están trabajando con la nueva tecnología puedan contar con profesionales que estén capacitados para estar al alcance de todo, ¿no? Bueno, ¿cómo van a continuar las actividades a futuro? ¿Por qué? Bueno, imaginamos que la concurrencia es, digamos, amplia, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos bastante concurrencia justamente por eso porque la gente está sumamente interesada porque ve la importancia que es saber maquillar para esta nueva tecnología que estamos teniendo todos Recordamos a la gente, una vez que salen de acá, salen inclusive con las posibilidades de salida laboral más que importantes Sí, la verdad que sí, las personas justamente por eso se acercan porque gracias a Dios hay mucha salida laboral así que chicas tienen que capacitarse y aprovechen esta oportunidad Bueno, esto digo, no pregunto, ¿es solamente para chicas o chicos pueden acceder? Sí, todos que sean profesionales maquilladores están todos invitados Bien, ¿y a las capacitaciones cómo las trabajan? ¿Desde solamente los cupos femeninos o también los hombres pueden interesarse en esta historia? Sí, pueden interesarse también, inclusive tuve comunicación con algunos fotógrafos que estaban interesados en venir a ver cómo las profesionales trabajan o qué es lo que se puede aprender porque a ellos también les sirve, ¿no es cierto? para su grupo de trabajo, su entorno, tener en cuenta algunos tips que son muy importantes a la hora de trabajar ¿Día, hora y lugar? Bueno, el domingo 27 en la Universidad Popular a las 9 de la mañana los esperamos A respecto de las inscripciones, para poder ingresar a las capacitaciones de maquillaje, ¿cómo hacerlo? Bueno, pueden acercarse a la Universidad Popular, las inscripciones están abiertas, así que los esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!